¡Vai, vai, vai! En Texas, Hugo Martínez ¡Muy bien! Chucha Ponce es cumbia ¡A huevo! Cumbia like gang, cumbia like gang Y la nueva rumba del movimiento, ¡eh! ¡Uepa jepa! Bailamos cuando quieras, chiquito Bailadito, bailadito Bailadito de brinquito Cumbia buena, cumbia buena Me arrepiento sin problema Nuevo movimiento Un nuevo movimiento Es la única Nuevo movimiento Un nuevo movimiento Es la única ¡Uepa! ¡Uepa! Oye, oye El imparable Chino Y el imparable silencio Desde Los Ángeles, California En la calle 23 ¡Veititrés! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ujú, ve! Y en Coneco Adolfo Flores ¡Ve, ve, 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 poca madre Y el nuevo movimiento Leyenda es el éxito ¡Ve, ve, 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 ve Gracias por ver el video.